Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Hoy día nos vamos a una ruta a La Boca, nos vamos para la playa. El recorrido es bastante largo. Lo voy a leer por acá. Vamos a pasar, de aquí nos vamos por la variante Melivilla, vamos a pasar por Chocalán, Codigua, Hacienda Bucalemu, Ruta G882, Rapel, vamos a visitar la piedra horadada en el mirador Rucatalca, vamos a pasar por Navidad, Mirador San Pedro, Mirador La Boca y al regreso pasamos por La Puntilla, bueno, perdón, vamos a ver si llegamos hasta La Puntilla porque hay de tierra en La Boca y al regreso nos regresamos por El Culenar, Migüe, Loica, San Juan Centro, El Bajo, Chiñigüe, El Monte, Talagante y de ahí para Santiago. ¿Cómo está la ruta para hoy? Va a estar muy buena, va a ver si. Ella va nomás, no tiene ni idea por dónde va. Yo tampoco sé la verdad mucho por dónde voy porque es primera vez que hago la ruta, así que espero que esté buena. Nos vemos en la ruta. Bueno, ya iniciamos la ruta, partimos de la Petrobras que está ahí al inicio del Camino Melipilla. La ruta es de 319 kilómetros y debería ser de una duración de más o menos 5 horas. Eso es según Calimoto, pero según Osman me marca 5 horas 40 la ruta completa. Así que bueno, ahí vamos a ver cuánto nos hacemos, pero ya sea 5 horas, 5 horas 40, espero que la ruta esté muy, pero muy entretenida. Así que vamos en camino. Bueno, seguimos por Camino Melipilla. Acabamos de pasar Padre Hurtado. En 3 kilómetros más nos vamos a incorporar a la ruta 78 y nos vamos a ir por la ruta 78 más o menos hasta la altura de Pumaire. Voy a hacer ese trayecto por la autopista para no hacer tan larga la ruta porque, como les decía, son 5 horas 40 y si no me voy por la autopista, hasta ahí se me hace demasiado larga la ruta. Así que ya de ahí para adelante va a ser ya por caminos secundarios, pero ahora en 2,6 kilómetros más tomamos la ruta 78. Bueno, aquí estamos tomando ya la Autopista del Sol. Para allá se sigue hacia Peñaflor y nosotros tomamos aquí hacia San Antonio. ¿Sabes, amor, lo que no tenemos? Sí. Es efectivo. Pero yo no sé si aquí hay que pagar peaje o no. Yo tengo 7 luz para el bolsillo. Ah, con eso tenemos entonces. Pumaire. Aquí a la derecha ya está Pumaire. Nosotros un poquito más allá vamos a salir hacia la derecha y ahí agarramos a la izquierda y ahí ya empezamos ya por los caminos secundarios. Estamos a 700 metros de tomar el desvío. Aquí nos vamos a tomar la variante al Lago Rapel. Y aquí volvemos a cruzar la ruta 78. Y aquí tenemos peaje, ¿eh? Tiene la plata a mano, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, recién pasamos por el peaje, como vieron. Y nos quedan 12 kilómetros por aquí, por este camino que se llama Variante Melipilla. Aquí vamos por el río Maipo, cruzándolo. Este río Maipo lo cruzamos 500 veces. Nos aparece por todos lados el río Maipo. Voy por la ruta G60, que es la continuación de la que veníamos antes, de la Variante Melipilla. Y como pueden ver, mucha venta de fruta. En este pedacito de aquí, en la arena había unos 6, 7 puestos más o menos, bien parecidos. Nos quedan 94 kilómetros para llegar a la Piedra Horadada. Bueno, aquí vamos a doblar en dirección a San Manuel, Codigua y Quincanque. Aquí nos vamos a la derecha. Vamos a tomar la ruta G668. Así se llama esta calle que vamos a tomar ahora, esta carretera. Y por aquí avanzamos 24 kilómetros. Bueno, ya estamos en Codigua. Y hasta el momento esta ruta, la G668, está bastante poblada, pero la verdad es que bien bonita, entretenida. Hay vehículos, pero nada que sea del otro mundo, o sea, poco igual. Y las casas están bonitas. Hay mucho comercio, restaurante. Y las casas bien bonitas. Así que es un camino entretenido de recorrer. Aunque no sea un camino solitario, que son los que muchas veces son los que buscamos. Pero hasta el momento vamos bien. ¿Y eso qué es? ¿Una iglesia? Mira con la cruz de palos allá arriba, mira. Seguimos por aquí por la ruta G668. Hay casas muy bonitas aquí. Lo que me llama la atención es que recién pasamos otra iglesia. Y también tenía la cruz de palos. Pero literalmente, o sea, dos palos cruzados. Me llamó la atención porque las dos iglesias tienen la cruz exactamente igual. Literalmente, dos palitos cruzados. Se ve original en todo caso, se ve entretenido. Pero muy bonito este camino, por aquí por el lado Codigua. Casas muy, muy bonitas. Miren qué bonito está esta pasada por aquí. Muy, muy bonito. Acabamos de cruzar los carabineros y nos metimos aquí justo en este sector. La verdad es que me ha gustado el camino. A pesar de que es un camino bien poblado, me ha gustado. Y les cuento que poquito antes nuevamente pasamos la tercera iglesia. Muy seguida además la iglesia. Y también con la misma cruz de dos palos atravesados. Ya me está llamando mucho la atención el tema de la iglesia. Si alguien sabe por qué las iglesias por aquí son como muy parecidas y muy seguidas. Y todas con cruces de... Ahí va el río, ¿eh? Con cruces de palos me avisa. Está muy bonito. Aquí miren una media luna acá, ¿eh? Una media luna. Estos árboles deben estar hermosos en verano, llenos de hojas. Estamos en la comuna de San Pedro. 9.126 habitantes, decía el letrerito ahí atrás. Y aquí veo una cantidad de lomos de toro. Pero en filita. ¿Cuál? Mira, mira, otra iglesia, ¿eh? Otra iglesia, ¿eh? Con los cruces. Qué raro, ¿eh? Están muy seguidas estas iglesias. ¿Cuántas iglesias hay, imagínate? También católicas. Y todas con la misma cruz, con los palitos verdes de madera. Qué extraño. Son muy católicos, parece, aquí en... Por este sector de San Pedro. San Pedro, Codigua. Mira qué bello se ve eso ahí. Este campo, mira. Bonito el camino, me gustó. Bueno, y para variar, aquí no se alcanza a ver, pero aquí a la derecha llevamos el río Maipo nuevamente. Ese río Maipo sí nos sigue por todos lados. A ver si se alcanza a mirar por aquí en algún ladito. Ahí está, ¿eh? Ahí está el río Maipo. No, ya no se ve, ya hay mucho arbusto. Ahí va. Ahí va el río Maipo. Ahí va, a ver. Ahí va. Ahí medio se alcanza a ver. Pero tiene harta agua aquí, ¿eh? Bastante agua, mira. Bastante, bastante agua tiene. El río Maipo. Bueno, aquí acabamos de tomar un desvío a la derecha. Vamos subiendo una cuesta. Es la misma ruta G668, pero más atrás había como un camino a la izquierda que iba hacia abajo y este iba hacia arriba. Y para acá sí ya se puso ya mucho más solitario el camino. Aquí sí no se ve un alma. Y vamos subiendo. Está con bastante, está pavimentado obviamente, pero sí está con bastante tierra el camino. Y aquí ya empezamos a sentir las curvas de la cuesta. Vamos bien. No conozco el camino, así que ahí lo vamos a ir viendo. Aquí viene pues una curva más cerradita. Bastante curva. Sí. Bastante curvita. Hay más calorcito. Sí, ya se siente más el sol acá. Mira. Harta curva. Mira, te subimos harto. Viste, ya estamos bien altos ya. Subimos bastante. Pero está como se veis hielo. Sí, está bien bonito. No tengo idea hasta qué nombre tendrá esta cuesta. No me aparece ningún nombre aquí en el mapa. Pero vamos por la ruta G668 todavía. Y subimos bastante. Bastante, bastante. Y seguimos subiendo. Harta curva. Mira. Y bien cerradita, mira. Bueno, seguimos. Seguimos por la cuesta. Seguimos subiendo. Según esto me quedan 5,7 kilómetros antes de llegar a un lugar donde tengo que doblar. Así que me imagino que me quedan 5,7 kilómetros por esta cuesta subiendo y luego en algún minuto tendré que empezar a bajar. Pero la verdad es que estoy sorprendido. Está muy entretenida esta cuesta. No nos hemos topado con absolutamente nadie. Ni auto, ni motociclista, ni ciclista, ni peatón. Nada. No hay una casa aquí, no hay nada. Está totalmente solitaria hasta esta ruta. Hasta el momento está muy bonita esta cuesta. Muy, muy, muy bonita. Lástima que no sé el nombre. Voy a tener que averiguarlo. Ya después buscaré en la ruta G668. Y buscaré si en algún mapa me dice el nombre de esta cuesta. Pero está muy, muy entretenida. Muy bonita. Vamos despacito, sí, pero ya conozco. Vamos paseando. Tiene curvas bien cerradas y muy, muy bonitas. ¿Vas que se llama? Mira, un pavo real ahí. Una pava real en realidad. Voy a verla. Bueno, mira, llegamos. Yo creo que esta es como ya la cumbre de la cuesta. Porque ahí me da la impresión de que ahí después de esa curva empieza a bajar. Y mira, nos topamos con esta iglesia. Que se ve que es muy antigua, pero muy antigua. Y te viste con el casco. Y mira la cruz. También es de las mismas cruces de dos palos atravesados, como les digo. Solamente que los de allá abajo eran circulares. Cilíndricos, digamos. Y estos son cuadraditos. Pero miran la iglesia. Está espectacular. Ahí anda la Isabel investigando. Es que hay pavos reales. Sí, pero vi una pavo real, pero hembra. No vi macho. Hay macho, ¿no? Sí, hay mucho, pero se esperan. Bueno, pero miras qué belleza la iglesia esta, ¿no? Pequeñita, pero mira qué hermosa, ¿no? Hermosa, hermosa, hermosa. Y con este aroma amarillo aquí. Miren esto para allá los caballos. O sea, miren, 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 miren. Bueno, y obviamente aquí está la nave, ¿no? La que nos trajo. Yo tengo la luz encendida. Y allá hay una, allá hay una, ¿cómo se llama? Un cristo ahí. Está muy bonito este lugar. Muy bonita, de verdad que sí. Bueno, Isabel se fue caminando para allá, así que la vamos a ir a buscar. Esto está realmente, me gustó. Muy bueno. Me sorprendió el otro día la Cuesta del Pobre. Y ahora me sorprende esta cuesta que vamos a tener que averiguar el nombre. Ay, sí, sí, grata. Vamos a buscar a Isabel. Solo un auto pasó en el rato que estuvimos aquí. Fundo Las Peñuelas Forestal Ganadero San Pedro. Está bonito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya subo? Subase nomás, creo que aquí ya empezamos a bajar. Ya. Continuamos entonces. Qué bonito está esto. Me gustó. Seguimos camino. Bueno, aquí estamos cerquita de tomar otro camino. Vamos a doblar aquí a la derecha. Ya terminamos de bajar la cuesta. La verdad es que quedamos como un poco altos, en realidad no es mucho lo que bajamos. Aquí está, se ve más carretera. Ya. Aquí seguimos. Ah, esta es la ruta de la fruta, con razón. Salimos la ruta de la fruta. Sí. Bueno, aquí más adelante tenemos que salir a la izquierda. Vamos a tener que darnos la vuelta. Aquí. Aquí. Y aquí ya retomamos camino para allá. Salimos de la ruta de la fruta y nos vamos ahora en dirección entonces a Navidad. Bueno, ruta G80I, nos quedarían 17 kilómetros por aquí y nos quedan 49 para llegar a la famosa piedra horadada. Esta es una ruta tranquila. Hay vehículos, pero poco, pero es una ruta más normal. No es una ruta especialmente bonita, pero sí, súper agradable de conducir en moto, como pueden ver. O sea, está muy bien la ruta. Hasta el momento la ruta me ha gustado mucho. Todo el camino que hemos hecho ya desde donde agarramos ya, donde salimos de la ruta 78, hasta acá, creo que vamos muy, muy bien. Estamos cruzando el río Yali. No tiene, a ver, a este lado se ve agua. Pero acá no se ve nada de agua. No. De haber pasado, de haber pasado un poquito más atrás de un chorrito de agua, pero... Paramos aquí un momentito en este paradero, porque a Isabel le duele una orejita ahí con el casco. ¿Se acomodó bien el casco, mimo? Sí. Ahí, ¿quedamos bien? Estamos bien. ¿Seguimos? Excelente, vamos. Parece astronauta ahí metida ahí adentro. Vamos. Ya, vamos. Ya, partimos entonces. Nos fuimos. No viene nada, no viene nada. Partimos. Este sector que estamos pasando está lleno, pero lleno de aromos por ambos lados. Pero yo me imagino que hace una semana atrás, cuando las flores estaban, pero en su apogeo de amarillo, toda esta pasada aquí tiene que haber estado, pero espectacular. Realmente, porque miren, hay mucho, pero mucho aromo. Muy bonito. Bueno, estamos llegando a Bucalemo. O estamos ya en Bucalemo, realmente. Y aquí en la esquina, 200 metros más allá, vamos a volar a la derecha. Vamos a tomar esta vez la ruta G882. Navidad, Rapel, hacia allá. Nosotros vamos a ir hacia Portales, aquí a la derecha. Como ya saben, no tengo idea para dónde voy. Vamos a ir a investigar. Listo, nos fuimos por aquí. Esta sí se ve que es una ruta muy secundaria. Bueno, esta ruta empezó muy bien. Acá vamos de pasar por unos, habían unos pavos, una iglesia muy bonita allá atrás. No alcanzé a encender la cámara, pero está bastante bien esta ruta. La empezamos bien. Bueno, y el día es espectacular. Deben haber ahora unos 16, 17 grados, así que no hace calor ni frío. Está rico el día, sí fue el frío. Sí, hay 16, 17 grados, subió un poco la temperatura. Vamos bien. Mirá qué bonito. Mirá qué entretenida está esta ruta. Me gustó. Ruta G882. Vamos subiendo una pequeña cuesta por esta ruta, la G882. No anda nadie. Pero está bien bonita, tranquila. Pero debe ser pequeña porque supuestamente en 7 kilómetros más deberíamos estar volando seguramente donde termina hasta kilómetro 2, dice ahí. Increíble tanto como el camino bonito que he descubierto yo andando en moto. Es que, bueno, en auto es más difícil venirse a pasear aquí, el gasto de combustible. O sea, la gente normalmente no sale en auto a pasear, sale en algún lugar en específico. Mientras que en moto uno sale simplemente a rodar. Ups. Me tira por camino de tierra. Ups. Vamos a ver bien el camino. Mirá que se ve que tiene harto ripio. Es la misma ruta G886 por la que venimos. Espérate. No, anda un poquito, es harto. Hasta acá, hasta este punto que está aquí. Son 8,1 kilómetros, son 10 minutos. Hay hartas curvas, sí. Vamos a probar, ¿oyó? Bueno, vamos a probar suerte metiéndonos por ahí el caminito de tierra para allá. A ver cómo nos va. En realidad se ve harto ripio. No se ve nada muy fácil porque me carga el ripio. Pero bueno, le vamos a hacer empeño. La señora aquí dice que sí, que tiene ganas por rasearse y que me va a ayudar a levantar la moto. Vamos, pues. Vamos, Valente. Está aplastadito. Aplastadito. Siento que la moto patina. Obvio que patina. Es lo que digo que hay bastante ripio. Cuando hay bastante ripio, la rueda de adelante se mueve bastante. No hay ni una huella, está todo ripio por todos lados. ¿Y los carras que ahora pasan aquí nunca? Parece que nunca porque no hay huella, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Hasta yo lo siento. Sí, pues sí se siente. No hay ninguna huella de nada. Porque a veces uno va por la huella por donde los autos pasan. Y no se siente, pero... Ahora aquí hay mucho ripio y aquí hay un poco menos. Pero no hay huella, ¿eh? No. Entonces no me queda más que... Darle este cuidado. Darle, ¿no? Y más encima un perro. Un perro. La gran puta. Pero bajé en 39, bájale. No, porque mientras más lento voy es peor con conducir la moto. Más me cuesta. Mira, ahí vamos. ¿Aquí hay que cruzar? Sí. Por suerte voy para allá, se ve peor. No. Bueno. Seguimos. Por lo menos se ve recto el camino. Mira. Ay, aquí hay una tremenda bajadita. ¿Puedo caminar aquí hasta abajo? No. Por si. No, pues. ¿Cómo va a bajar? Vamos despacito. Aquí hay menos ripio, por suerte. Mira. Ya. ¿A quién dijo vamos, vamos? Está súper empinada esta cuestión. Pero aquí no hay ripio. Aquí hay tierra. Así que aquí no hay problema, ¿eh? Bueno. Muy relajito entonces. Y yo ni siquiera le quité el... Tendría que haberle puesto el quitado a la ABS, pero bueno. ¿Es que a la ABS? Sí, supuestamente para andar con la moto en tierra. Hay que quitarle toda la... Por aquí llegamos a un portón, mira. Aquí está 30 kilómetros. Sí. Niño jugando. ¿Es como privado o qué? No sé. Aquí se puso más peludo el camino. Espera abajo. Anda a ver cómo está abajo, ¿eh? Voy. Yo creo que te espero aquí abajo. ¿Ya? Uy, un gallinero muy bonito. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Así pasa. Ya, vamos para abajo entonces. O sea... Yo estoy suponiendo que te lo echas a mi cine, ¿eh? Así que sí pasa. Claro. Sal de cine, ¿eh? Ah, chucha, pasa de agua. Sí. Allá, hasta el fondo. Ah, che su madre. Y usted me dice que está bueno el camino. ¿Es bueno el camino? Sí, está re bueno el camino. Y si pasa por aquí, mira por donde voy yo. Mira, así. No creo que me conviene pasar por las piedritas que están acá. No, es que aquí, de este lado, te lo juro. No, es que... Por donde voy yo. ¿Por allá? Sí. Sí, aquí está planito. Nada más tienes que tratar de no caerte en esa partecita. ¿Ves? Ahí te espero ahora acá. Aquí hay barro, cuidado. Ya, salga usted de ahí. Ya. ¿Vio? Chucha, su madre. Espérate, déjame parar más acá. Ya. Dele más arriba, dale, dale con furiaza. Ya, está pesado. Ya, aquí estamos. No, no, aquí estamos bien. Voy. Ya. Chesu, madre. ¿Ya? Que es fácil, sencillo. Sí, esperamos, vamos a ver cómo sigues más adelante. Quedan cinco kilómetros todavía. ¿Grabaste? Sí, estoy grabando. Te felicito. Ya, subas. Alvaro se duro. Ya, dale. Ya. Vamos, pues. Ahora tengo que frenar con la... Voy a poner el off-road. Ya, y voy a poner el freno de atrás y partimos ahora en esta sudita. Ya. Aquí llegamos, pavimentado. Ella siempre me tira a mí después de querer irse a patas. Bueno, soy bien sinvergüenza. Pero es para que baje el punto en la moto. Oye, oye. Y yo te mando abajo a ver cómo está el camino. Bueno, sí, está bueno, me dice. Pero estaba bueno, ¿pasaste o no? Pasé, está bien. ¿Y entonces? Está bien, está bien. ¿Te vas a quejarte? Menos mal que no nos acompañó nadie. Si no, ya me estarían mirando con mala cara. Pero al final te dice, Germán, ¿por dónde nos metes? Camino angosto, dice ahora. Pucha, cae. Bueno, está bonito el camino. Me gustó. No estaba tan difícil, la verdad. Ahí cuando pasé por el barro, sí estuvo a mí medio coleteado. Pero, en realidad, mejor no haber pasado con usted. Porque no con usted hubiera sido más difícil. Mira qué bello allá abajo. Sí, te dije. Sí. Bueno, después de haber cruzado ese pedacito que estaba malo a los Charlie Cine, Juan. Seguimos camino. Nos quedan cuatro kilómetros por aquí. 3,7 en realidad. Está bien bonito. Bueno, para aquí voy a encender la cámara porque, miren qué bello. Hay una posita ahí. ¿Qué está haciendo? Bajándome. Isabel. Quiero ver la posa. Isabel, Isabel, nos estamos atrasando. Nos quedan 3 horas 37 todavía. Y ya ve la posa, vale. Ya, hombre, ve a la posa. Mira, ese me queda, mira, tú vas para acá. Sí, ya están a cornear, ya mira, este va a cornear, mira. A ese no le gustó que está cercana. Ahí, mira, 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 mira. Ven, ven, que es un toro, ven para acá. ¿En serio? Sí, 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 ven. ¿Cómo no tiene corno? No importa, ven para acá. Se está mirando feo. Poniendo la boca. Ven, 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 que está mirando feo ese. Venga, montame. Ahí está. Ya, monteseno. Eh, te miró más feo, dijo. Se te puso de frente, ¿viste? Ya va, ok, y nos sale por aquí. Aquí ya no nos alcanzan la moto, pero a patas. Es que hay terneritos, mira. Ya. Seguimos camino. Nos quedan 2,1 kilómetros, supuestamente, por aquí. Está muy bonito aquí. Ya. La verdad es que nos ha tocado una ruta muy bonita. Sí, pero ni nada de alimento por acá, tengo hambre. Ah, no, ni un alimento. Solo que matemos una vaca y la cocinemos. Bueno, ya estamos saliendo de esta ruta, la G-886. Perdón, ahora vamos a retomar la G-886. Mira, aquí también hay portón, ¿ves? Ajá. G-886. Ya. Bueno, seguimos por la ruta G-886, por la que acabamos de doblar. Y ahora vamos camino a, si en la siguiente parada sería a Rapel. Que no deberían quedar, nada, deberíamos estar muy cerquita ya de Rapel, creo yo. Súper tranquila esta ruta, la verdad es que no anda nadie. Súper, súper tranquila. Ah, no, no hemos terminado de salir del camino este, de la ruta. Ahora vamos a retomar la ruta G-80i, ahí está la cosa. Recién vamos a, yo pensé que allá habíamos salido, pero no. Recién ahora vamos a retomar la ruta G-80i. La vamos a retomar ahora acá, estamos a 600 metros. Ya, ahora sí vamos a salir aquí a la, a la ruta G-80i nuevamente. Aquí tenemos que volar a la derecha. Aquí mismo. Ups. ¿Pero está planito? Ah, no, es allá arriba. Yo dije tierra, dije yo, no, no. Ya casi nos asustamos de nuevo, ¿no? Es acá. Y ya está planito, digo yo. Ella, la aventurera, que dice, no, dale nomás, dale nomás. Y después la primera es decirme que se va a pie y me deja solo. Estoy bien. Yo te dejé solo, solamente. Ah, no. Me bajé para más el resto. Claro. Ya. Retomamos la G-80i. Ya estamos llegando a Rapel. Estamos cerquita. Vamos bajando una cuesta. Una cuesta con bastantes curvitas. Ya estamos cerquita de Rapel. De hecho, mire, ahí dice Rapel. Ahí está el letrero. Vamos a pasar por la plaza de armas de Rapel. Puente Rapel. Aquí sí, pues, tiene bastante agua. Está súper tranquilo. Botecitos por allá. Gente disfrutando del río ahí. Bonito, creo que nunca habíamos cruzado nosotros por aquí. No. Muy, muy bonito está aquí. Mira, el mirador que hay aquí, mira. Qué espectacular. Ay, qué belleza, sí. Mira. Bonito está el mirador. Estamos en Navidad. Bienvenido, comuna de Navidad. Aquí está la plaza. Grande. Josefa Repalcauquén, algo así dice ahí. Bueno. Vamos a parar. Voy a revisar el mapa. Allá dice Rapel. Yo me voy a sentar. Bájese nomás. Bueno. Retomamos ruta, entonces. Vamos a ver si hay una salida por acá más adelantito porque me metí aquí a la plaza. No veo si hay bajada por acá. Por aquí creo que hay una bajada. Y seguimos. Bueno, esa era la plaza de Rapel. Bueno, vamos a seguir. Seguimos por acá a la derecha por la ruta I-226. Esta es la ruta que vamos a tomar ahora. Ya estamos cerquita de la piedra horadada. No tiene nada, no tiene nada. Seguimos. La boca, 18 kilómetros. Es nuestro destino, ¿eh? Bueno. Pasamos Rapel. Vamos subiendo una cuesta. Y en dos minutos deberíamos estar llegando al mirador de la cuesta de la piedra horadada. Es bonito el río ya. Seguimos subiendo la cuesta. Estás pasando tu punto favorito, piedra horadada, mirador. Y estamos llegando al mirador. Ahí está la piedra horadada. Puede ser el mirador de la piedra horadada, ¿eh? Has llegado al punto intermedio, piedra horadada, mirador. Llegamos a la piedra horadada. Esa es la famosa piedra horadada. Ya. Llegamos. Entonces, bienvenidos al mirador Rucatalca. Bueno, aquí estamos en el mirador de la piedra horadada. Esa que está ya en la piedra horadada. Isabel se vino aquí al precipicio. ¿Verdad? Vamos a la piedra horadada. Miradla. Casi salgo rodando abajo. Que esté para ahí muy a la orilla. A ver, vamos. Uy. Caíme, caí. Mirad esta. Escalaritas son papeles chiquititos. Bueno, de aquí se alcanza a ver el río Rapel. Ahí está la carretera por la que veníamos. Y esta es la famosa piedra horadada. Horadada es porque tiene un hoyo al medio. Y esta es la piedra horadada, ¿eh? Vamos a ver cuánto. Piedra horadada. Piedra horadada. Ahí está la piedra horadada. Que la vean desde otro ángulo. Bonita vista, ¿no? Bonita vista. Bueno, vamos a sentar un ratito con Isabel. A disfrutar de la vista y seguimos camino. Bueno, nos vamos de aquí del mirador Rucatalca. Estamos a 11 minutos de llegar a La Boca. Vamos a pasar por el mirador San Pedro. Y por el mirador La Boca. Vamos para allá entonces. 11 minutitos de llegar a destino. Llegamos a Navidad, señores. Está bonito Navidad. Bueno, Isabel viene muda porque se le acabó la batería del intercomunicador. Porque no lo cargó después del último viaje. Esta es la plaza de Navidad, mira. La placita de Navidad. Están celebrando fiestas patria. Atención, reductor de velocidad. Bueno, ahí atrás había una gasolinera. Así que pasé a llenar de combustible. Vamos con el estanque lleno nuevamente. Ya estamos a dos minutos de llegar a La Boca. Estamos llegando al mirador La Boca. Ahí está el mirador San Pedro. Espectacular la vista desde aquí. Corre bastante viento, sí. Cuidado con los guantes que se le van a volar. Sí, pero cuidado con los guantes que se le van a volar si los deja por ahí. Sí, pero cuidado con los guantes que se le van a volar si los deja por ahí. Bueno, aquí estamos en el mirador San Pedro. Y aquí se ve clarito como viene el río Rapel y se junta ya con el mar. Bueno, claramente se llama mirador San Pedro. Porque aquí está San Pedro. La Boca del Rapel, octubre de 1942. Excelente vista la calle aquí, definitivamente. Y nosotros tenemos que ir por allá. Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá vamos a ir. Bien bonito está. Hace frío, sí. Está corriendo un viento, pero bien heladito. Bien, bien helado. Este es el mirador San Pedro. Yo entiendo que más allá hay otro mirador que se llama mirador La Boca. ¿Cómo se sentimos frío? Sí, sigamos Camilo, que está muy helado acá arriba. Oh, está muy bonito, pero está muy helado. Súper helado. Ya, sigamos. Sí, lo que está. Claro. ¿Y tu gorra se voló? Pero, pucha, caíamos por estar brincando. ¿Viste? ¿Dónde le fue? Por allá. ¿Aquí está? Pero ahí está, pero no se podía sacar de ahí. Con un palo la podríamos sacar, pero no. Olvídate, te vas para abajo, no salís más. Púdate, estando tan cerca, pero tan lejos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde quedó la gorra? No vaya, la perdí. Ahí está, mire, está. Ahí está, pero no lo alcanzamos y es muy peligroso bajar ahí. ¿Y si me sostiene los pies aquí? No, olvídate. ¿Te sostengo yo los pies? No, estáis locas, vamos. Uy, ella me va a sostener los pies a mí. Peor todavía, hermano. De verdad que ahí hay un precipicio, ahí abajo, ¿no? No vale la pena poner una gorra. Usted tiene otra gorra en la casa. Vamos. Uy, ¿eso te pasó por estar brincando el viento, el viento? Ahí pegaste, hermano. Ya, vamos. Bueno, nos vamos de este mirador. Bueno, había mucho viento aquí. Mucho, mucho viento. Está bien bonito acá. Bien, bien bonito. Pero corría mucho viento ahí arriba. Y ya estamos en la boca. Lo que veo es que no hay movimiento, aquí está todo cerrado. Aquí hay un mirador. ¿Qué? Café, ya. Pero vamos, vamos al mirador allá primero. Hay un mirador ahí, parece para allá. Parece que es por ahí. Aquí está el mirador en la boca, ¿eh? Ya, baje nomás. Aquí hay café, pues mira más bonito, mira. Ahí, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¿Ves cómo lo traigo ya a los lugares justos? ¿Veo? ¿Veo? ¿Se da cuenta o no? ¿Ya? Y no hay ni viento, ¿eh? Bueno, aquí estamos en el mirador en la boca. Y allá tiene un café espectacular que lo está esperando. Mirador en la boca. Está bonito. Sí. 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 Bueno, vamos a tomar el cafecito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Ella venía todo el camino esperando un café. ¿Tiene café, verdad? Sí, por ahí está. Ah, viste, te salvaste, ¿eh? Te traje al mejor lugar a tomar café. ¿Vamos entonces? Nos fuimos. Nos fuimos, ¿súbase nomás? Bueno, nos vamos del café Gorauma. Yo pensé que era algo así como relacionado con Brasil. Me sonaba Gorauma y el nombre de una gaviota. Estamos re bien. Bueno, nos vamos por acá entonces. Bueno, aquí. Nos deberíamos regresar, pero vamos a ir hacia la punta. A ver, hasta dónde llegamos ya. Dale, ¿verdad? Y aquí está el camino de tierra, ¿eh? Dale, ¿verdad? Y aquí supuestamente llegamos hasta la puntilla y aquí está ahí un mirador. Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos por aquí. Dale. Ya, el camino no tiene ninguna dificultad hasta aquí, ¿eh? No tiene ninguna dificultad. Está, digamos, accidentado de disparejo, pero no tiene ninguna dificultad. Mientras sea de tierra y no de ripio. No, es tierra bien compacta, así que no hay problema. El problema es cuando hay mucho ripio o arena. Aquí en la playa yo a veces tengo miedo de que sea arena. Y ahí sí que es complicado. Uy, aquí ya se puso más complicado. Aquí ya se puso más complicadito. Está el pedacito de arena aquí. Está remano el camino. Uh-huh, me di cuenta. ¿Quién me va? A ver, es que está pasada aquí y está difícil. Por allá, hacia abajo. Es que debería haberme ido por allá. Yo en realidad, pero aquí ya no tengo por dónde pasar. ¿Y qué, te me va para ayudarte? Si va, es que se va, yo creo que me puedo ir por aquí recto, pero... Está distinto, hacia abajo. Justamente por aquí. Vamos a ir por acá. Dale, pues. Ahí, pero yo sabía que iba a brincar mucho ahí. Adiós. Oye, ¿viste cómo se ve el paisaje? Sí. Ay, qué espectacular este paisaje. Ya, súbase. Sí, camino todo. Bueno, camine, güey. Déjeme ir a mí adelante, sí. Dale, pues. Chao. Vete, voy a bajar la... Voy a bajar esto porque... Porque el que yo trabajo yo es muy grande. Sí, pero lo paso. Ya. No, me lo más. que no estaba montada. Aquí creo que tengo que ir por arriba, no estoy seguro. Sigue caminando? Sí. Voy a ir por acá arriba. Chucha, ahí había arena. Pero es bastante lo que hay que caminar acá amor. Oye Kevin a bajar amor, espero que te ni te la explico. Oye, ahí Kevin a bajar, muy fea. ¿En serio? Que no sé si bajarla o no. Bueno, yo fui para allá abajo, no sé si grabé o no, porque se me desconecta esta cuestión. Baja, dice. Se me va a desconectar. Pero bueno, ahora vamos de vuelta de aquí la puntilla. Abajo cobraban 7 mil pesos por persona, así que me regresé. Y ahora voy con Isabel montada acá atrás, vamos saliendo de aquí nuevamente, a ver cómo nos va. Seguramente se me va a apagar la cámara porque está sin batería y no la ha cargado bien. Vamos a ver cómo nos va aquí. Efectivamente se me acabó la batería de la cámara del casco, así es que comencé a grabar con la cámara 360. El camino de regreso la verdad es que fue mucho más fácil que el de venida. Hay varios caminos en realidad que todos conducen a la puntilla, pero por alguna razón cuando iba hacia la puntilla elegí los peores caminos y ahora que voy de salida elegí algunos que están un poco mejor. No los mejores, pero por ejemplo aquí debería haberme ido por la izquierda, pero me fui por la derecha. Por eso es que pueden llegar vehículos, ya que si ustedes vieron abajo había vehículos estacionados, pero hay que saber qué caminos tomar. Bueno, vamos a almorzar aquí, ahí en la barquilla para cargar. Y la moto va a quedar aquí. Isabel está sentada ahí arriba. Y aquí está Isabel ya instalada. Listo. Vamos a aprovechar de cargar la cuestión, no me voy a saber que se me ha acabado la batería en todo. Bueno, aquí estamos comiendo con Isabel, Isabel está tomando fotos al salmón. Y al pollo también. Mira, yo no pregunté los precios, pero por lo que vean un poquito son como bien gourmet. A saber cuánto nos van a costar. No, yo sí, no estoy así. ¿Ah sí? Pues también gourmet, ¿eh? Como en cualquier restaurante, pero está bien preparado. Ah, qué hermosura el pollo. Bueno, si los precios son como en otro restaurante y bien preparados, es recomendable el lugar, de verdad. ¿No habéis visto los precios? ¿Ah? ¿No habéis visto los precios? Por eso. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, el mío está muy rico, ya probé el pollito. Usted ya probó el salmón, está bueno, la ensaladita, todo está muy rico. Y bueno, ahora a comer. Livianito, por suerte, para el viaje. Bueno, nos vamos de la boca. Nos quedan todavía 3 horas 5 minutos de conducción. Y son las 5 y 8 de la tarde, así que como podrán darse cuenta, no tenemos ni una posibilidad de llegar temprano, vamos a llegar de noche. Aquí vamos a recorrer parte del mismo camino por el que nos vinimos, aquí en la boca, digamos. Pero un minutito más adelante, vamos a doblar a la izquierda. Y ahí nos vamos a regresar por un camino que es diferente al que vinimos, y luego vamos a volver a salir al mismo camino por el que vinimos. Aquí es donde ya nos vamos a desviar, ¿eh? Ah, era por ahí. Chuchuchuchuchu, me pasé, me pasé, me pasé de largo, que estaba muy escondido el lugar. Bueno, nosotros veníamos por este camino, ¿eh? Ahora nos tenemos que ir por ese camino que está allá atrás. Ya, no viene nada, así que nos regresamos. Por acá, ¿eh? Eso, por aquí. Ya. Por aquí. Y por aquí tenemos 7 kilómetros, 9 minutos, y volvemos a salir al mismo camino por el que salíamos. Está bonito. Está muy bonito este camino por el que nos desviamos. Es la ruta I-226, y aquí estamos pasando por el humedal culenar, se llama. Mira qué bonito el humedal. Mira, hay autos aquí, ¿eh? Bonito, bonito el humedal, ¿eh? Mira qué belleza. Quedan 5,7 kilómetros. Y retomamos nuevamente la misma ruta por la que vinimos hacia la boca. Muy bonito el camino, ¿eh? El angostito. Lo andan vehículos. Muy bonito. La chuntamos con este camino. Bueno, estamos llegando al final de este caminito. Y vamos a volver a salir la ruta I-226, que es por la misma por la que nos vinimos. En dirección a Ratel de Navidad. Aquí, ¿eh? Ratel de Navidad a la izquierda. Aquí estamos. Entonces, ahora seguimos por el mismo camino por el que nos vinimos. Sí, aquí ya realmente hacemos el mismo camino de regreso. ¿Qué les ha parecido la ruta hasta el momento? Bueno, y ahora nos vamos a devolver prácticamente por el mismo camino. Y como el camino que nos vinimos fue hermoso, ¿cómo va a estar el regreso? Exactamente. Aquí vamos a pasar ahora por la piedra horadada. Ya vamos de vuelta, ¿eh? Ahí está la piedra horadada. Vamos de vuelta, vuelta, vuelta. Oiga, todo esto en la cuenta del restaurante nos salió a 30.000 pesos. Los dos platos con la cerveza, la bebida y la propina. Así que tampoco tan tan caro nos estaba. Y se comió rico. No era abundante porque era, como le decían, medio gourmet. Pero la verdad es que para andar en moto más que suficiente. Como una navidad, buen viaje, gracias. Puente Rappel, Río Rappel. Belleza, ¿no? Mira, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Mira las banderitas chilenas que se ven hermosas también. Bueno, acabamos de pasar un recreto que decía Bienvenido a la región metropolitana, provincia de Mediquilla. Y todavía nos faltan 121 kilómetros para llegar ahí al camino de Mediquilla. Así que para que se den cuenta lo enorme que es la región metropolitana. Bueno, voy siguiendo el CPS y ya hace unos kilómetros atrás ya tomamos otra ruta. Así que no es la misma ruta por la que nos venimos. Veníamos por la ruta 804 y ahora vamos por la T-850. Así que no es el mismo camino por el que nos fuimos hacia la boca. Otra zona mía parecía malo, pero había visto el mapa. Y se ve que raro, y un aculado que había planificado un auto adicente. El carro tenía cara de querernos guiar, ¿eh? Yo no tenía ni una esperanza. Lo muy malo que estaba justo el lomo trotado y menos mal que era pobrecito. Bueno, aquí vamos por la amargura, por la ruta G-850. Y estaba revisando el mapa. Y la ruta es bastante larga. Son 48 kilómetros. Que vamos a hacer por una ruta diferente a la que vinimos a la boca. Como pueden ver, está súper tranquilo, bonito. No andan muchos vehículos. Tal como me gustan a mí. Bien tranquilo. Miren nada más cómo está de tranquilo este camino. Ideal para andar en moto. Porque estos son los caminos que a mí me gustan para andar en moto. Son espectaculares. Bueno cabros, no van a creer lo que pasó. Pero paré aquí. Porque se me cayó el celular y me quedó colgando de aquí, del cargador. Por aquí lo agarré. Así que no sé qué pasó. La verdad lo tuve que haber puesto mal o algo. Porque la verdad es que nunca se me había caído. Ni siquiera cuando anduve por allá por la tierra. Lo tuve que haber dejado mal puesto. Y se me cayó. Pero bueno, no se alcanzó a caer en realidad. Me quedó aquí en la pierna colgando del cable. Miren la iglesia. Tanta iglesia que hay perdida en estos pueblos. No, mira. Capilla Santa Cruz. Bueno, vamos por la G-850. Pero aquí vamos a tomar ahora la G-62I. Ah, con razón va lento ese porque va empujando al otro auto. Aquí empalmamos con la G-62I. Bien, lo encontramos con otro letrero de Bienvenido a la Región Metropolitana. Ya habíamos pasado uno y ahora pasamos otro. ¿Ves? Bienvenidos a San Pedro. Nuevamente estamos en San Pedro, en la Comunidad de San Pedro. Qué bonito paisaje tenemos aquí, ¿no? Mira qué bonito. Lindo, lindo, lindo. Bueno, nos quedan 35 kilómetros para empalmar con el mismo camino en el que veníamos de venida. 35 kilómetros, ¿no? Y aquí estamos con la... vamos con la Patagüilla. Así se llama el sector, la Patagüilla. Está muy bonita la ruta, muy tranquila. Miren qué paisaje. Mira qué bonito se está, pues. Parece un parque, ¿no? O arbolito, o el césped, pero así, pero impecable, mira. Lindo, lindo. Y nos quedan 97 kilómetros de ruta. Lo que implica dos horas, tres minutos todavía de construcción. Como está de verde ese cerro, mira. Lleno, pero lleno de vegetación. Mira. Ya estamos en Melivilla. Bienvenido a Melivilla. Bueno, vamos a salir ahora de aquí de la... La ruta G60. Y nos vamos a ir por los parceleros. Sector 2 de Popeta. Nos quedan 8,5 kilómetros para empalmar con el camino por el que veníamos. Nos quedan 71 kilómetros todavía para llegar al punto de desencuentro. Y una hora 36 de conducción. Y todavía tenemos luz de día, yo creo que hasta las 7 y media, ¿no? Van a ser las 6. Así que creo que estamos justo. Bonita la ruta de... ¿Cómo? Popeta. Popeta se llamaba este caminito. Ya nos vamos a terminar, ya. Sí. No, si todo está bien es... Está muy bonita. Ahí viene un caballito allá en frente. Mira qué bonito este árbol de aquí. Y aquí tomamos la G660 a la izquierda. Seguimos entonces por la ruta G660. Deberíamos tener varios kilómetros por aquí. Ah, deberíamos llegar... Estamos a 3.6 kilómetros de llegar a... Al empalme con el camino con el que veníamos a... Desde Santiago. Así que... Este ya es el camino que vamos a hacer hasta llegar ahí. Estaba entretenida igual la ruta de regreso, ¿eh? Estuvo más bonita la de ida por la cuesta esa que hicimos. Me estaba en la iglesia en la ruta, ¿te acuerdas? Ese camino estuvo espectacular. Pero este camino de regreso ha estado bien entretenido. Ya, aquí llegamos a esta ruta, ¿eh? Nosotros cuando íbamos hacia... Hacia la boca, nosotros pasamos por ahí recto, ¿eh? Para allá. ¿Me entiendes? Y ahora estamos retomando nuevamente esta ruta, ¿eh? ¿Ves? Esta es la ruta G60. ¿Ves? Ruta G60. Aquí ya está el mismo camino, pero el mismo objetivo contrario cuando íbamos hacia la boca, ¿eh? Bueno, y por aquí ya vamos a ir despidiendo el video, ya que estamos dentro de la región metropolitana. Y por aquí ya no hay mucho que mostrar, y ya uno vuelve ya al típico tráfico de Santiago. Sin embargo, por la distancia que todavía nos quedaba para llegar hasta la casa, se nos hizo de noche, como pueden ver a continuación. Bueno, acabamos de pasar por Múnich, acá por Peñaflor, creo que ya es Múnich, ¿no? El centro de eventos. Y ahora vamos a doblar acá a la derecha, por San Javier. Ya voy a ir despidiendo la ruta, porque la verdad es que para acá ya no tiene ningún brillo, puro tráfico. Así que ahora ya me voy directo para la casa. Tengo de aquí, tengo 40 minutos hasta la casa. Y bueno, les recomiendo que al regreso de esta ruta hagan lo mismo que hice cuando me fuimos. Es decir, agarrar la autopista hasta salir de la región metropolitana, como dice, que me fui por autopista hasta la altura de Pomaire. Y de ahí recién agarré los caminos secundarios. Y al regreso hay que hacer lo mismo. Ya una vez que uno regresa y entra a la región metropolitana, ya agarrar la autopista ya para acá. Porque si no se hace demasiado tedioso ya pasar por estos, por estas comunas de Talagante, Peñaflor, qué sé yo. Ya se hace demasiado tedioso porque andan, anda demasiado atrás y con mucha gente. Entonces se pone complicado. Así que ya saben. Bueno, nos despedimos entonces. Isabel va acá atrás. Despídase Isabel, le hagan echado las manitos. A ver si la ven porque la verdad es que está muy oscuro aquí. Pero bueno. Nos vamos entonces jóvenes. Que tengan una bonita vida, bonita noche o bonita tarde. No sé en qué momento estarán viendo el video. Nosotros ya nos vamos para la casita y espero que hayan disfrutado la ruta. Nos vemos. Gracias.